Ojo a Sancocho Hola, soy Argentina Le queríamos contar un poco de acá del Taller del Cine que le pusimos como nombre hoy Proyectando Sueños El Taller del Cine es un poco de la experiencia que tenemos nosotros con el cine aprender un poco más sobre esto estamos planeando hacer un noticiero algunos cortos, algunos videoclips acá trabajando después con los pibes tratando de proyectar todos nuestros sueños nada, le mandamos un saludo acá de Argentina a todos ustedes ahí al Ojo a Sancocho les deseamos suerte a todas las producciones a todos los cortos Un saludo desde Argentina para la gente de Ojo Sancocho Esperen ¿Estás filmando? ¿Para quién? ¿Fuego de Yepes? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando?